Un carguero derriba un puente en Baltimore y varios coches caen al río. Estos son los datos que debes saber. Un barco portacontenedores ha colisionado con un pilar del puente Francis Scott Kaye de Baltimore en Estados Unidos y la estructura ha colapsado hasta su derrumbe absoluto. El puente Acero era el más largo de Baltimore y contaba con cuatro carriles por el que circulaban 11,5 millones de vehículos al año. La embarcación que ha provocado el desastre es el Dali, un carguero con bandera de Singapur de casi 300 metros de largo. El Francis Scott Kaye, que lleva el nombre del creador del himno de Estados Unidos, era un puente de armadura de acero inaugurado en marzo de 1977 con una longitud de más de 2 kilómetros, el más largo del área metropolitana de Baltimore.